Compré una comida y me la fui a comer ahí porque iba a esperar a un señor que me envió una naranja y tenía dinero para esperarlo porque me cansé de esperar en otros sitios y no lo vi. Entonces me paré a esperar el hombre cerca del día en el cuartel. Entonces cuando Abel estaba por ahí me mandó a buscar con el general y los policías. Tres me los presos, cuatro días y sábado yo todavía no comía y yo sufro de la azúcar, gracias a Dios. Yo no me dejó caer. ¿Cuántos días duró tu preso? Del sábado a las dos, a las dos y media y a tarde de ahora. ¿Por qué razón? Porque estaba trabajando, vendiendo algo acá, una naranja, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que lo detuvieron? No es ale, ale día. ¿Usted cómo hacía? Yo vendo naranja, ¿verdad? En un carrito. No es alejía. Y también se convirtió en un parque de dos al géneros. Si hubiera una sola vez en un paquete de ponerse noviembre. Quase la pena. No, pues es que niña, el señor del pecado... ¡No es...? Vamos a ir.